hola amigos hoy vamos a aprender a preparar este delicioso sancocho de pescado miren qué delicia tiene platanito verde tiene yuca tiene choclo maní y yo lo he preparado con este pescado que es así entero me gusta porque las espinitas la cabeza da mucho sabor bueno si usted quiere aprender cómo preparar esta delicia lo invito a que se quede viendo este vídeo amigos vamos bueno para hacer esta receta necesitaremos pescado sea así entero o sea en filetes si usen filetes trate de utilizar un poco de hueso o cabezas de pescado para dar sabor al sancocho bueno vamos a utilizar yuca una taza de yuca un choclo tierno dos plátanos verdes o uno grande pimienta picante orégano seco comino sal aceite con color cilantro tres dientes de ajos dos cucharadas de maní molido o mantequilla de maní si no tiene esto esto es solo maní tostado pelado y molido y para hacer el refrito necesitaremos sea cebolla blanca o larga o perla pimiento y cebolla roja vamos a hacer primero un refrito aquí tengo picada las dos cebollas el ajo y el pimiento vamos a agregar un poco de achiote porque esta comida no debe de quedar con un color feo también agregaremos un poco de sal no mucha pimienta a gusto y así mismo comino miren yo uso de cantidades así pequeñitas vamos a sofreír esto unos tres o cuatro minutos si usted va a hacer su sancocho con filetes de pescado bueno entonces debería de tener este un fondo de pescado con huesitos y cabezas así solo cocinarlo con un pedacito de cebolla un pedacito de pimiento y hacer un fondo para agregarle aquí si es que no va a usar pescado así entero como el que yo voy a utilizar ahora como yo voy a usar pescado entero ya estoy poniendo a calentar agua agua simple nada más no fondo de pescado bueno y yo aquí tengo mire los tallos del cilantro que los he golpeado un poquito así con una piedra para que suelten el juguito y a la yuca la he cortado en trozos medianos y quitado esta parte esto no va la raíz entonces tengo listo esto ya este refrito ya está listo entonces vamos a agregar aquí la yuca tengo aproximadamente una taza una taza y media de yuca los tallos del cilantro y aquí viene agua caliente aproximadamente un litro y medio mi yuca es una yuca suave que ya va a estar en unos 10 máximo 15 minutos pero usted tiene que revisar que su yuca esté suave vamos a dejar hervir esto aquí hasta que la yuca esté cuando esta yuca ya esté suave vamos a revisar la miren está muy suave entonces aquí vamos a agregar este choclo yo que yo utilizo es un choclo que está en 5 minutos miren es un choclo súper tierno miren esto no se demora si usted tiene uno que es más duro entonces tiene que ponerlo juntamente con la yuca y vamos a agregar el plátano verde así cortado en tiritas largas vamos a dejar cocinar esto aquí unos 7 minutos mientras tanto vamos a licuar el maní con una media taza de agua y vamos a cortar el pescado luego de unos 7 minutos miren vamos a revisar que el plátano ya esté miren está listo este choclo también está entonces lo que vamos a hacer aquí vamos a retirar estos tallos que ya no tienen sabor nos vamos a botar entonces aquí miren si usted va a utilizar un filete de pescado aquí va a agregar el maní primero todo el maní va a comprobar que esté la sal y pone su pescado sólo 5 minutos si es filete ahora yo como voy a utilizar este pescado que tiene así espinas miren yo voy a cortarlo en porciones así grandes medianitas voy a cortarlo y voy a ponerlo aquí 8 minutos si utiliza usted un pescado así tiene que ser un pescado ideal para caldos no puede ser un pescado suave como la corvina no dejemos eso 8 minutos y vamos a poner a tostar el orégano y a picar el cilantro aquí ya pasaron 8 minutos yo les voy a recomendar algo acá este pescado ya está si usted va a utilizar un pescado como este yo le voy a recomendar que usted aquí lo retire porque ya está cocido ya dio todo su sabor y éste lo reserve para cuando usted ya vaya a servir para que no se le siga cocinando el pescado y no se le vaya a dañar si usted hace con filete bueno simplemente puede servir de inmediato este es más delicado porque se empieza a abrir y se daña se deforma se desbarata bueno entonces vamos a revisar esto miren esto ya está usted le compruebe que esté bien de sal este es el punto aquí vamos a agregar el orégano que yo lo he molido con los dedos y tenemos el cilantro picadito y esto ya está listo y miren ustedes qué bonito quedó el color del sancocho todo está perfectamente cocido y vamos a presentar nuestra receta bueno amigos finalmente nuestro delicioso sancocho de pescado está listo lo vamos a acompañar con una rodajita de limón y a disfrutarlo si usted quiere con un ajícito amigos sin más yo me despido espero y les haya gustado esta deliciosa receta ha sido un gusto hasta la próxima bye bye y y y y